Reino Unido ha anunciado su mayor incremento en gasto militar desde el final de la Guerra Fría hace tres décadas. El primer ministro británico Boris Johnson ha prometido poner fin a la guerra de retroceso. Voy a incrementar el gasto militar en 24.100 millones de libras en los próximos cuatro años, lo que supone 16.500 millones más que nuestro compromiso manifiesto, aumentando el porcentaje del PIB a al menos un 2,2%, superando nuestro compromiso con la OTAN e invirtiendo 190.000 millones de libras en los próximos cuatro años, mucho más que cualquier otro país europeo y más que cualquier otro aliado de la OTAN, a excepción de Estados Unidos. Johnson señaló, además, que el gasto adicional refleja la necesidad de mejorar las capacidades militares con planes para un nuevo comando espacial y una agencia de inteligencia artificial. Asimismo, el primer ministro agregó que ha planificado cómo restablecer la posición del Reino Unido como principal potencia naval en Europa. El anuncio de este dramático aumento llega a pesar de la crisis económica que atraviesa el país por la pandemia de coronavirus. ¡CGT en el español!